Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquiscas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface a todos mis deseos Si en cuestión de piel Te haces sentirme orgulloso Simplemente si juntos lo ves Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface a todos mis deseos Si en cuestión de piel Te haces sentirme orgulloso Simplemente si juntos lo ves Caminando en la mano Tú eres mi razón de ser Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.